Está con nosotros Franco Mirambel, que nos viene a visitar y nos va a tocar con su guitarra. Ahora él va a decir que va a tocar. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Interpretar, interpretar. Tocar también está bien. Tocar está bien, decirlo. Bueno, Franco, ¿qué vas a interpretar? Bueno, voy a hacer una canción chiquita que se llama Lágrimas, de Francisco Tárrega, un compositor español. Bueno, y yo lo que tengo que decir es que Franco va a estar el sábado, 25 de mayo, en el Muma. Ahí lo van a poder escuchar, disfrutar, ver con otras interpretaciones. Obviamente, aquí solamente es una muestra. Así que, ¿vamos con eso? Sí, me gustaría agregar que es el sábado, 25 de mayo, a las 5 y media. 5 y media de la tarde. Voy a tratar de hacerlo más puntual para arrancar, así que continúan las actividades. Así que, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. Unos pastelitos y a escuchar. Me voy a tener que poner a cocinar. Bueno. Te escuchamos. ¡Gracias! 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 Es una obra cortita del compositor español Francisco Tárrega, muy famoso para lo que es el repertorio académico de guitarra. Perfecto. ¿Vas a tocar Capricho Árabe? Sí. Me preguntaron... El sábado, ¿vas a tocar Capricho Árabe? No, no, no. Dudo, dudo, dudo. No la incluí en el repertorio, fue una cuestión de dificultad. Esto es como... Juega la interpretación, ¿no? Pero a veces, si uno no tiene bien medidas las cosas, pueden ocurrir... Perfecto. ...errores que a uno no le gustan. Así que, pero para otro momento, sí, claro, claro. 5 y media de la tarde en el MUMA. El MUMA, recuerdo que está en San Ispenia 141. Por las dudas lo digo, es el Museo del Centro. El Museo de Arte, que está cumpliendo ya 80 años, así que tiene mucha actividad. Tienen ahí la exposición y vas a estar en el marco de qué? Es un recital que solicité al MUMA si me podían prestar el auditorio. Tiene un auditorio muy lindo, con sonido y todo. Y, por lo que entiendo, por ser 25 va a haber algún tipo de festejos y actividades previo a las 5 y media de la tarde. No sé a qué hora empiezan. Claro. Pero... Va a haber desfiles y todo eso a la mañana. Ahí está. Así que, bueno. Y a las 5 termina, 5 y media, y ahí entraría adentro del auditorio en el MUMA el recitalista. Pénganse una vueltita ahí por el centro a escuchar a Franco. ¿Otra muestra de lo que va a hacer? Sí, puedo hacer una canción. Una barcarola, un tipo de música romántica, del compositor Agustín Barrios Mangoré, compositor paraguayo. Pero esta canción se llama Julia Floría. Vamos. 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 Vamos.